¿Qué debemos hacer para reconocer nuestro potencial energético? ¿Cómo vivir en conexión con nuestro ser superior interno? Reconozcamos aspectos prácticos de la vida que nos permitan vivir en conexión con nuestro ser más íntimo y puro, como vivir el presente, desarrollar autogestión mental y emocional, practicar el contentamiento, cultivar la presencia espiritual y procurar la conexión con nuestra fuente interior de energía.